Saludos a todos. Saludos desde La Habana. Soy Julieta García Ríos. Con Ana Fernández inicia hoy, ahora se vamos nosotras, un espacio que le dará voz a las mujeres de la patria grande. Iremos desde la Patagonia hasta el río Bravo para narrar aquí nuestras realidades. Ana es investigadora y presidenta de la asociación Caput. El 9 de noviembre de 2023, próximo a los días del balotaje para definir quién sería el nuevo presidente argentino, Ana Fernández subió al subte preocupada por el futuro de su país. La desesperada apeló por su verdad, tan similar a la de muchas familias argentinas que siguen clamando 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre, por ellos y ellas, por sus hijos e hijas. Ana contó su historia a los pasajeros del subte. Les pido disculpas, estoy un poco nerviosa. Nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí. Fue a un campo de concentración donde la despojaron de todo, incluso su nombre. Pasó a tener una letra y un número. Fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo. Mi abuela junto a otras dos madres y dos monjas francesas también fue secuestrada, la llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En la ESMA, donde está el Tigre Acosta, lo pueden googlear, un genocida que hoy pide que voten a mi ley. Mi mamá se refugió en Suecia, ahí nací yo, volvimos en democracia a la Argentina. No quiero violencia para mis hijos, amo este país, quiero vivir acá, quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen, a que nos arrojen con vida al mar. Como decía el Tigre Acosta, se refería a las dos monjas a las que arrojó con vida al mar como las monjitas voladoras. Eso nunca más. Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos. Nunca más. Por favor, por la democracia, no voten a mi ley. En el subte, Ana fue aplaudida. Algunas personas agradecieron su valentía y los más jóvenes le grabaron y reenviaron el video, que a solo horas se hizo viral. A un año de advertir el riesgo que corría su país con mi ley al mando, conversamos con ella. Tu competencia se cumplió. Cuéntanos, ¿cómo se vive hoy en Argentina? Fue muy difícil tomar la decisión de subir al subte. Lo hice porque realmente estaba muy preocupada por lo que podría venir. Lamentablemente, se cumplió lo que preveíamos y lo que estamos viviendo en Argentina es una cosa increíble. Yo nunca pensé que llegaríamos a esto, que retrocederíamos tanto en materia de derechos adquiridos y bienestar social, en educación, en salud, en ciencia. Pero peor aún, me parece que es el odio, el odio incentivado desde el propio Estado, el perseguir al otro, el goce explícito ante el malestar ajeno, ante la angustia y la desesperación del compatriota, sobre todo ante los más desamparados. La violencia, este odio y agresividad hacia el otro, más aún hacia la otra, hacia la mujer, hacia las minorías, este odio incentivado desde el Estado y amplificado por redes sociales, esto está creciendo y es verdaderamente muy preocupante. Es conocido que el Papa Francisco fue amigo de tu abuela, Esther Balestrino Cariaga, maestra, activista social y doctora en bioquímica y farmacia. ¿Qué motivos te llevaron a visitarlo en agosto pasado? ¿La visita cumplió su objetivo? Respecto a la visita al Papa, fue en agosto, me citó justamente para el 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, patrono del trabajo, que en Argentina es un día muy simbólico porque miles de personas se trasladan a la iglesia de San Cayetano, precisamente a pedir trabajo. Y este año la movilización fue impresionante, dado que desde diciembre cada vez hay más excluidos, expulsados del sistema, más gente sin trabajo. Así que bueno, fue el 7 de agosto. Yo le pedí la entrevista por dos motivos. Por un lado porque quería conocer personalmente a ese amigo de mi abuela, quien fuera su jefa cuando él estudiaba, de quien dice él que fue la mujer que le enseñó a pensar, cuando apenas era un joven seminarista, o sea, antes incluso de ser seminarista, dice que ella también le dijo que si era lo que quería hacer, lo haga, y que después llegó, ni más ni menos, a ser Papa, ¿no es cierto? Él siempre habló muy bien de mi abuela, reivindicándola, pese a que tenían ideas muy diferentes, perspectivas de análisis distintas, y quería preguntarle más sobre ella y sobre esa amistad. Por otro lado, me interesaba transmitirle la gravedad de lo que está sucediendo en la Argentina en materia de derechos humanos. Es una preocupación constante y quería transmitirla. Y la verdad que en ambos puntos cumplió y superó mis expectativas. Gratamente me encontré con un jefe del Estado Vaticano al tanto, o sea, muy imbuido de lo que sucede en nuestro país, y con la misma preocupación que yo. Envió un mensaje muy alentador, llamando a no aflojar, a mantener las banderas, no solo de las ideas, sino también de los testimonios, dijo. Este mensaje se lo dedicó a mi mamá y a toda la sociedad argentina para nuestro programa Ahora y Siempre de Radio Caput, que se multiplicó por todos los medios tradicionales, alternativos, nacionales y extranjeros. Así que fue muy, muy impresionante. Y respecto a mi abuela, me contó muchas anécdotas, y valoró especialmente la grandeza de esa gran mujer, como dijo. Fue quien me inculcó el valor del trabajo y además de repetir que fue la mujer que le enseñó a pensar, dijo que de ella aprendió también su amplitud política. Fue un encuentro muy bueno realmente, muy sentido, le estoy muy agradecida. Precisamente, Preservar la Memoria ha sido una constante en la vida de ustedes. Junto a tu mamá, Ana María Cariaga y su compañero Oscar Esteyes, cada miércoles reivindican la historia desde su programa Ahora y Siempre. ¿Cómo surge este espacio y cómo podemos escucharlo? Esta iniciativa de tener el programa Ahora y Siempre en Radio Caput surge como propuesta del director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, a partir de la necesidad de que hubiera en Radio Caput un programa sobre derechos humanos relacionado con la lucha histórica en nuestro país en esa materia. Y el programa lo pensamos como un espacio para la memoria, la verdad y la justicia, para reflexionar sobre nuestro pasado reciente con sus consecuencias posteriores. Por eso abordamos también la cuestión de los derechos humanos desde su concepción más amplia. Nos pueden ver y oír los compañeros de Mate Amargo por el YouTube de Radio Caput y también desde la web de Radio Caput o por Radio Caput. En estos años, el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo ha sido un ejemplo para la patria grande. ¿Cómo siguen defendiendo su causa ante la remetida fascista del actual gobierno? Efectivamente, la ofensiva del actual gobierno es simultáneamente, en todos los planos. Por eso requiere pensar al mismo tiempo en las respuestas inmediatas necesarias frente a esta embestida y al mismo tiempo pensar estratégicamente. Como bien decís vos, las Madres son un ejemplo de lucha y han dejado para todas nosotras, para todos nosotros, un legado fundamental respecto de los modos de resistencia y de cómo idear respuestas frente a las violaciones a los derechos humanos. Son tiempos de vuelta al testimonio, tiempos de denuncia internacional y esto nos retrotrae a aquellas otras épocas. Con otros modos de dominación, el poder siempre busca cómo optimizar sus beneficios y esto es en desmedro de los pueblos. Por eso tenemos que estar muy atentos y muy unidos. Esta unidad urge, es prioridad.